¡Hola! ¡Oh! 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 ¡Miau! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Miau! 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 Mio, 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenki-Wenki! ¡Nimshii! ¡Lala! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡Mamá! ¡Vamos jugar con los gatitos! ¡Las gatitos! Mira el mío El mío es blanquito, ¿saben? A la guatita le gusta mucho Mira, mira ¿Cómo bebes la leche? Mira, mira, mira Mira, está bebiendo el blanquito leche Mira, en la guatita uno es gris y otro es blanco Uno es gris y otro es blanco Mira qué rabito tiene tan largo Qué bonitos son Qué bonitos son El mío va a beber agua, pero no me dañes Y el mío también Pero mira dónde está el mío Mira qué gatito tan largo Le gusta la leche, le gusta el agua Y mira qué rabito tan largo Y mira qué gatito tan blanquito Y mira qué... Tienen los dos gatitos, tienen las orejas así grises Y la colita gris Mira qué pata tiene igual que el gatito blanco La gatita de alguna araña La gatita tiene mucha hambre y le gusta la leche Está bebiendo leche de ruido La cola se ha llenado de leche El mío Y es porque amo y guarrito El mío se está montando El gatito se quiere ir El mío está montado El mío también se está yendo Tiene la oreja de color grisito Y su pelo blanco Y sus pies de color griso Y también la cola de color gris ¿Han gustado los gatitos? Adiós, 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 adiós Adiós ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Bien! ¡Hola, hola, hola! Vamos a jugar con los gatitos la gatita mira el mio el mio es blanquito a la gatita le gusta mira mira como bemen la leche mira está bebiendo el blanquito leche una gris y otro blanco mira que rabito tiene tan largo que bonitos son el mio va a beber agua pero no me dañe y el mio tambien pero mira donde está el mio mira que gatito tan largo le gusta la leche le gusta el agua y mira que rabito tan largo y mira que que el gatito tan blanquito y mira que tienen los dos gatitos tienen la oreja así gris y la colita gris mira que pata tiene igual que el gatito blanco lo gatito de alguna araña la gatita tiene mucha hambre y le gusta la leche está bebiendo la leche de fuego la cola se ha llenado de leche el mio y es porque amo y guarrito el mio se esta montando el mio se esta montando el gatito se quiere ir el mio esta montando el mio tambien se esta yendo Tiene la oreja de color grisito y su pelo blanco y sus pies de color gris y también la cola de color gris. ¿Has gustado la gatita? ¡Suscríbete al canal! Un día en el país de los teletubbies, era hora de que los teletubbies se levantaran de la cama. ¡Hora de levantarse! ¡Hora de levantarse! ¡Levantarse! ¡Levantarse! ¡Hora de levantarse! ¡Hora de levantarse! ¡Hora de levantarse! ¡Levantarse! ¡Levantarse! ¡Hora de levantarse! ¡Hora de levantarse! ¡Levantarse! ¡Levantarse! ¡Hora de levantarse! 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 ¡Hora ¡Hora de levantarse! ¡Hora de levantarse! ¡Hora de levantarse! Pon cansada Pon...cansada Lala, cansada. Tinky-winky, dipsy, cansados. Un día en el país de los teletavis, era hora de que los teletavis se levantaran de la cama. Hora de levantarse. 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 Deuxy, cansado. Deuxy, cansado. ¡Dipsy cansado! ¡Dipsy cansado! ¡Qué buen que he cansado! ¡Tinky-winky cansado! ¿Por cansada? ¡Por cansada! ¿Lala cansada? ¡Lala cansada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cansada! 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 ¡A dormir! ¡Sí! ¡Ay! ¡Camin, mamí! ¡Ay! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y al ponerse el sol, los teletubbies dicen adiós. 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 ¡Fuerte! ¡Hola! ¡Oh oh! ¡Fuerte! 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 ¡Tenki-Wenki! ¡Nimshii! ¡Lala! ¡Pam! ¡Lala! Hola, 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 amiguitos, mi madre me va a hacer un peinado de tranza. Siéntate aquí, Silvia. ¡Mamá, cuántas trenzas me va a hacer! Te voy a hacer muchas trenzas. ¿Tú cuántas trenzas quieres que te haga? ¿Cuatro, tres, cinco? ¡Diez! ¡Diez trenzas! Y luego le vamos a poner lasitos de... ¿de qué color? ¡Amarillo, azul, verde, rojo! ¿Y cuál es el color que te gusta a ti más? ¡El rojo! ¡El rojo! ¡El rojo! ¿Y el rojo de mi amiguita? ¿Has peinado a tu amiguita del colegio? ¡Mamá! ¿Qué es, Silvia? ¡Mi amiguita Noelia lleva de peinado tres, dos coletas! ¿Dos coletas? ¿Y llevas lazos? ¡Sí! ¿De qué color? Azul y rojo. ¿Y cómo te gusta a ti llevar el pelo? ¡Con trencitas! ¡Qué bonitas te están quedando las trencitas! ¡Qué bonitas te están quedando las trencitas! Y ahora te pongo un lacito de color... Azul. ¡Vamos a contar las trenzas que me ha hecho mi mamá! ¡Una de color verde! ¡Otra de color azul! ¡Y otra de color roja! ¡Y otra de color amarillo! ¿Cuántas trenzas tienes? ¡Cuatro! ¡Mamá, yo quiero hacerme una trenza sola! Pues mira, te voy a quitar esta trenza y tú solita la vas a hacer. ¿Vale? ¡Sí! ¡Venga! Pues ya tienes el trocito de pelo y lo divides en tres trocitos. Muy bien. Y ahora cruza el mechón de pelo uno en lo alto de otro. Ponemos el lacito. ¡Muy bien! ¡Qué bonita te ha quedado tu trenza! ¡Muy bien! Amiguita, ¿habéis visto cómo se han quedado mis trencitas? ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós! 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 Hola, 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 amiguitos. Mi madre me va a hacer un peinado de trenza. Siéntate, Silvia. Mamá, ¿cuántas trenzas me vas a hacer? Le voy a hacer muchas trenzas. ¿Tú cuántas trenzas quieres que te haga? ¿Cuatro, tres, cinco? Diez. Diez trenzas. Y luego le vamos a poner lasitos de... ¿de qué color? Amarillo, azul, verde, rojo... ¿Y cuál es el color que te gusta a ti más? El rojo. El rojo. ¿Y así que dices tú? ¿El qué? ¿El de mi amiguita? ¿Ha peinado a tu amiguita del colegio? Mamá. ¿Qué, Silvia? Mi amiguita Noelia lleva de peinado tres, dos coletas. ¿Dos coletas? ¿Y llevas lazos? Sí. ¿De qué color? Azul y rojo. ¿Y cómo te gusta a ti llevar el pelo? Con trencitas. ¿Qué bonitas te están quedando las trencitas? ¿Qué bonitas te están quedando las trencitas? Y ahora te pongo un lacito de color... Azul. Vamos a contar las trenzas que me ha hecho mi mamá. Una de color verde, otra de color azul y otra de color roja y otra de color amarillo. ¿Cuántas trenzas tienes? Cuatro. Mamá, yo quiero hacerme una trenza sola. Pues mira, te voy a quitar esta trenza y tú solita la vas a hacer, ¿vale? Venga, pues ya tienes el trocito de pelo y lo divides en tres trocitos. Muy bien. Y ahora cruza el mechón de pelo uno en lo alto de otro. Ponemos el lacito. Muy bien. Qué bonita te ha quedado tu trenza. Amiguita, ¿habéis visto cómo se han quedado mis trencitas? Adiós, amiguita, adiós. Nadie, adiós. ¡Hola! Un día en el país de los Teletubbies, Tinky Winky no podía dormir. No dormir. ¿Intentó dormir de un lado? De un lado. ¿Intentó dormir del otro lado? Del otro lado. Tinky Winky intentó dormir boca abajo. Boca abajo. Tinky Winky intentó dormir de espaldas. De espaldas. Tinky Winky incluso intentó dormir al revés. Al revés. Pero Tinky Winky no podía dormir de ninguna manera. No dormir. No dormir. Hola. Lala y Po estaban comiendo tabi tostadas. Tabi tostadas. Tabi tostadas. Tabi tostadas. Pero Tinky Winky quería dormir. Tinky Winky 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 dormir. Pero Tinky Winky no podía dormir. No podía dormir de ninguna manera. No dormir. No dormir. No dormir. Ay, no dormir. Pobre Tinky Winky. Pobre Tinky Winky. Pobre Tinky Winky. Pobre Tinky Winky. ¡Hola! Dipsy se preguntaba qué estaba pasando. ¿Qué pasa? Tinky Winky no puede dormir. Ay, no puede dormir. Tinky Winky no puede dormir. Dipsy creía que podía ayudar a que Tinky Winky se durmiese si le cantaba una canción especial. Dipsy canta. 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 ¡Qué listo es, Dipsy! Después de tanto cantar, Dipsy estaba muy cansado. ¡Mirad eso! La canción de Dipsy ayudó a que los Teletubbies se durmiesen. Lala y Po y Tinky Winky. ¡Qué listo es, Dipsy! ¡Qué listo es, Dipsy! Después de tanto cantar, Dipsy se sentía muy cansado. ¡Dipsy, cansado! Así que Dipsy se fue a dormir. ¡Dipsy, dormir! ¡Qué listo es, Dipsy! ¡Qué listo es, Dipsy! ¡Qué listo es, Dipsy! ¡Gracias! Es hora del tabi adiós ¡Es hora del tabi adiós! ¡Es hora del tabi adiós! ¡No! 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 Adiós, Tinky Winky Adiós Adiós, Dipsy Adiós Adiós, Lala Adiós Adiós, Po Adiós Boo 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 Boo, Tinky Winky 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 No No Adiós Tinky Winky Adiós Adiós Dipsy Adiós Adiós Lala Adiós Adiós Po Adiós Y al ponerse el sol Los Teletubbies dicen adiós 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 Adiós